Vamos a ver, el tema se llama... ¿Quién toca la puerta, Armando? Ábreles, déjalo pasar. Es el señor que trae acordeón. Déjalo pasar y dice... ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora! ¡La cumbia de José Dolores! Regálaselas desde abajo porque la vamos a dedicar también. En ese programa para Ray, para Gloria, para Pilar. En ese programa Arbizona Aceros. ¿Cómo bailaban ese tema hace muchos años? En la barriga me dan temblores. Han de tener bichos o lombrices. ¡Vámonos y dice! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No es brisa ni nevada! ¡Ah! ¡Eso del Peñal de la Estrella! ¡Anunciándose llegada! Mi canal El Roy, el panza, el famoso Chancho. ¡El Chancho! ¡Ahí están para los Quiques! ¡Y mi canal El Iván! ¡Bienvenidos! ¡Por todos y todos los sectores se llaman los pedos. ¡Vámonos y todos los compositores! ¡Ahí están para Medica Alberto Petito! ¡Para el Pollo, el Rocky, la Momis, unos Budas, la gente del Callejón! ¡Esos Budas! ¡Vámonos y todos los pedos! ¡Flaco! ¡Oye, flaco! ¡Se llaman los pedos! ¡¿Cómo dice? ¡Hasta los niños me muere! ¡Para los Quiques, el flaco ya presente! ¡Vámonos y todos los pedos! ¡Dale, Segal, dale! ¡Se llaman los pedos! ¡Estrellas de la Salsa! ¡Sí! ¡Vámonos y todos los pedos! Vamos a dar la bienvenida de la gente Del Peñón de la Estrella Que nos viene a invitar 11 de diciembre Jorge Frauso El triunfador en oso Mauricio César Latino Y el menos Vamos a invitarlo 11 de diciembre del Peñón de la Estrella Ahí Para que vean lo que se siente papá ¡Ale! Ahí ¡Ale mi canal en argentino! ¡Vamos! Ahí están para los primos del callejón La gente de Cuauhtepé, Hidalgo Pichón Pichón, Fernando Miguel El famoso Jesús Y toda la banda De Tecancetel ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Te amamos de dolor ¡Vamos! Te amamos de dolor Te amamos de dolor Te amamos de dolor Por todos y todos los sectores Te amamos de dolor ¡Ahí! Todos los compositores Te amamos de dolor Y ganar en dulces ¡Dulces! Te amamos de dolor Pásele, pásele Estrellas de la Sosa ¡Vámonos! ¡Vámonos! José Dolores José Dolores Por todos los conductores Te amamos de dolor Y salón que para la gente De sonido de Germany Hoy estamos en su patio trasero El patio trasero de Germany Ahora Estrellas de la Sosa ¡Vamos! ¡Eh! José Dolores Ahí está mi gente de San Juan de Aragón Siempre con Estrellas de la Sosa Hoy mi canal El Pollo Pollo San Juan de Aragón Bienvenido Siempre con Estrellas ¡Sí señor! Estrellas de la Sosa Acábala ya Acábala ya Hoy en ese programa saludando